Hola amigos de YouTube, me presento, mi nombre es Kenia y hoy les tengo un video especial que va a ser 20 cosas sobre mi. Aquí anote las cosas, no anote porque no estoy muy buena memorizando las cosas porque si me olvidan. Y vamos a empezar. La pregunta número 1 es, ¿cuál es mi nombre completo? Mi nombre completo es Kenia Hernández. La número 2, yo nací en México, Campeche, México, pero estoy viviendo en Oklahoma. La número 3, ¿cuántos hijos tengo? Tengo 3 hijos, una niña y dos niños. Mi bebé más pequeño tiene 10 meses, mi niña tiene 5 años y mi niño ya va para 7 años y los cumple ya en febrero. Mi niño también en febrero cumple el año también, mi bebé, los dos cumplen en febrero. Se lleva nada más por 3 días porque mi niño es del día 7 y mi bebé es del día 10. La número 4 es, ¿de dónde hay mi esposo? Mi esposo es de Oaxaca, Oaxaca, México. La número 5 es, ¿si me ha roto un hueso? Gracias a Dios no me ha roto ni un hueso, nadie de mi familia se ha roto un hueso. Estamos bien. Mi color preferido o favorito es el rojo y negro, pero si me dan a escoger entre el rojo y negro, es más el rojo. El rojo es mi color favorito. Es más, pero son los dos más o menos. La número 7, mi hobby favorito, lo que más me gusta hacer en familia es mirar películas. Si me gusta mucho, por mí estuviera todo el día viendo películas, es lo que me gusta más hacer. Mi fruta favorita es la piña y la fresa. Esas dos me gustan mucho, pero si me dicen cuál de las dos prefiero más, me gusta más la piña. La número 9, animal favorito. Eso sí me costó más para pensarlo porque no tengo un específico, un animal favorito que ha pensado, pero más o menos, son los pajaritos. Los pajaritos son los que más me gustan, pero no es como, ay, mi animal favorito. La número 10. Sorry amigos, es que yo escribí esto, pero ni mi letra se le entiende. Ok, una cosa rara, no sé si para mí es rara. Yo soy mujer, pero no me gusta cocinar, no soy muy buena en la cocina. Es un dato curioso mío. Otro dato curioso es que me río de todo. Cualquier cosa me da, me causa risa. Una vez nos fuimos a la tienda, a la mall, y había una señora en el sensor, y luego le puchamos el botón y no quería bajar para abajo. Estábamos todos ahí, estaba todo serio. Y la señora se quedaba viendo, y no bajaba nada del sensor, y me dio como un ataque de risa, y nos tuvimos que salir. No sé por qué, pero todo me causa risa. Número 12. ¿Qué prefiero, el frío o la calor? El frío es el que me gusta más, porque me gusta estar encobijada, me gusta usar suéter, y me gusta más el frío. Y la calor, odio sudar, no me gusta sudar, me siento muy incómoda. El frío, mi favorito. Comida favorita, a muchos van a decir que es asqueroso, y que no les gusta. Pero son una de mis comidas favoritas, y es el menudo. Ay, a mí me gusta más el menudo, y más cuando está frío. Mi favorito. Menudo y los tacos, son los dos. ¿Cuántos años tengo? Tengo 25 años. Tuve a mi bebé, a mi niño, a mi primer hijo, lo tuve a los 18 años. La número 15. ¿En qué trabajo? No estoy trabajando por el momento, dejé de trabajar cuando quedé embarazada de mi bebé, de 10 meses. Entonces, llevo 10 meses que no trabajo. No, llevo más de un año que no trabajo. Lleva para dos años. Y soy ama de casa. Número 18. Otro dato curioso de mí, es que soy alérgica a la fantasía. Tengo que usar oro, el oro no me causa alergia, pero a la fantasía sí. Cuando uso aretes que no son de oro, me da mucha comezón, y se me ponen bien rojos las orejas. Me da mucha comezón aquí, ando así. Tengo que usar oro. Oro y plata, esos son los que me quedan bien. Número 19. 19 es algo que les quiero contar de mis planes. Y es comprarme una casa grande para mi familia. Es mi plan que tengo para el futuro, si Dios me lo permite. O comprarle a mis hijos una casa grande. Número 20. Soy muy tímida para hablar. Tímida cuando hay gente nueva. Ay, perdón, amigos. Soy tímida con gente nueva que no conozco, pero ya cuando en verdad los conozco y agarro confianza, ahí sí no paro de hablar. A veces, no sé si lo han notado, me trabo mucho para hablar, pero así soy yo. Soy lenta para entender, pero me gusta estar hablando mucho. Ay, espero que les haya gustado este video, amigos. Y gracias por suscribirse a mi canal y mirar a esta familia crecer. Y bendiciones para todos. Que Dios tome los cuide a todos. Y muchísimas gracias. Bye, amigos. Gracias. 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 Gracias.